Si fuera infinito, como dicen, las noches serían totalmente blancas. Bueno, en su momento prometí que habría una respuesta y aquí finalmente la tienen. Sí, esto es lo que se conoce como la paradoja de Olbers, que se debe a este astrónomo inglés, William Olbers, en 1823. Y es una paradoja que tiene sentido y está bien descrita dentro de la cosmología de su tiempo, porque hoy hay una respuesta. El cielo nocturno se ve así, simplemente porque la velocidad de la luz no es infinita, tarda tiempo en llegar, y el universo es relativamente joven, 14.000 millones de años. Además, no se sabe si el universo es infinito. Pero más loco de todo, lo que más estalla la cabeza es que la respuesta correcta a esta pregunta no la dio un físico, no la dio un astrónomo, no la dio un cosmólogo, la dio un poeta, Edgar Allan Poe, en su ensayo Eureka. ¿No te parece esto increíble?